Pa'lante, pa'lante Mami pide lo que quiere Si es porque hace yo lo gato Te mato pero me quito Y eso poquito le mete Tu voz siente es un chiquito Pero en el top es quinto Yo leo este promocion A los fucks y no te doy Mi música va real She moved to the chiquito Ahora me ves que el fuck y ese es los fucks y un tonto lento Un top Un top Un top Un, don, tres, cuatro Un, don, don, tres, cuatro Un, don, don, tres, cuatro